Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. La vida, esta vida, no se mide por las veces que respiramos. Esta vida, amigas, amigos, se mide por los momentos que nos dejan sin aliento. ¿Cuántas y cuántas ocasiones sentimos que la vida nos sonríe, que la vida nos favorece y respiramos hondo, profundo, agradecidos con el Creador por aquellos buenos momentos? Pero, pero, la vida, amigas, amigos, nos da tropiezos, nos da caídas que en muchas ocasiones nos dejan sin aliento. Sin aliento, sin aliento. Y es ahí, amigas, amigos, donde nosotros debemos de estar preparados para saber medir qué tanto, qué tan bien nos ha ido en la vida. Y, desde luego, las veces, las ocasiones que nos va mal, hay que saber aprovecharlas, amigas, amigos. Las caídas son precisamente para levantarnos, para volver a reiniciar con más fuerza todo aquello que se nos cayó. Por ello, siempre, pero siempre, la vida la vamos a aquilatar, la vamos a medir por aquellos momentos que nos han sido desagradables, por aquellos momentos que nos han sido desfavorables, por aquellos momentos que nos han dejado sin aliento. Y, yo lo he dicho siempre, en cualquier momento, amigas, amigos, siempre para adelante, ni un paso atrás.